¿Usted es Olga Salanueva, la esposa de René González? Ay, no me vaya a decir que le pasó algo. Él ha traicionado. Se robó un avión, voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami. La Red Avispan lanza su tráiler oficial antes de aterrizar en Netflix. Aunque se tendría que haber estrenado en cines el primer trimestre de este año, la última película del director francés Olivier Assayas canceló su distribución debido a la pandemia vivida en todo el mundo. Y aunque en principio esto pudo ser preocupante, Netflix rescató el film protagonizado por Penélope Cruz y Ana de Armas para lanzarlo directamente a través de la plataforma streaming que ahora nos avanza su primer tráiler oficial. Tras haberse podido ver en el Festival de Venecia de 2019, la Red Avispanos cuenta la historia de René González, interpretado por Edgar Ramírez, un piloto cubano que deja atrás a su esposa e hija en una nación comunista para huir a los Estados Unidos y comenzar una nueva vida de libertad a principios de los 90. Pero René no es el advenedizo luchador americano que aparenta. Acabará uniendo fuerzas con un grupo de exiliados cubanos al sur de Florida, conocido como la Red Avispa, liderado por el agente encubierto al que dará vida Gael García Bernal y quien se convierte en parte de una red de espías a favor de Castro y cuya tarea es observar e infiltrarse en organizaciones cubanoamericanas terroristas que intentan atentar contra la República Socialista. Esta cinta está basada en la historia real de los cinco cubanos, oficiales de inteligencia arrestados en Florida en septiembre de 1998 y más tarde condenados por espionaje y otras actividades ilegales. La cinta protagonizada por Penélope Cruz y Ana de Armas verá la luz en la plataforma el próximo 19 de junio.